¿Cómo es para vosotros la Antártida? ¿O qué es la Antártida? Antes que eso, están hablando de muchas posibilidades Para mí es la frontera Mira, ¿puedo decir algo? Sí, claro Nunca vamos a ponernos de acuerdo si la Tierra es plana o esférica. ¿Por qué? Porque no hay pruebas ni de una ni de otra Muchas Eso no estarán de acuerdo ellos Claro, ellos van a ofrecer pruebas Vale Yo, para poder ver claro si la Tierra es... Yo no digo que sea ni plana ni esférica. Yo solamente digo que quiero una prueba fehaciente de que lo sea. Las pruebas que me ofrece la ciencia a mí no me sirven pero las que me ofrecen las tierraplanistas a lo mejor tampoco me sirven No, 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 Javier No, no, no. Vamos a ver Vamos a ser serios Entonces, la única forma, bajo mi punto de vista de tenerlo claro es... Solo hay dos maneras Una, subirte a un puñetero avión a... Pongamos 15 kilómetros de altura donde la ciencia, teóricamente, te está diciendo que a esa altura, como mínimo hay un 1% de posibilidades de ver si la Tierra es redonda, ¿no? Eso es lo que nos dice la ciencia Hay otra forma Entonces, te voy a contar, si quieres, Jordi el experimento que quería hacer hoy aquí Que es la otra forma Frentes abiertos Vamos ahora con la Tierra plana ya No, no, no No, no, no Estoy hablando de Tierra plana Creo que es al revés Tenemos que primero ver cómo nos engaña la NASA Cuando empiezas a ver toda la... Que si aquí hay tantos temas abiertos Claro, por supuesto Que no, que es una cosa que además se ve mucho en este tipo de argumentaciones que se llama cherry picking de decir, este dato me vale y este no Dice que no hay pruebas directas O sea, hay millones de pruebas Realmente el ser humano en el siglo XXI ya no seguía solo por lo que ve Tenemos muchos elementos para ser capaces de testear la realidad Dime uno Dime uno Joder, 20.000 Uno, uno No quiero 20.000 Las estrellas Las mareas Un razón a uno Uno Todo lo que te estoy diciendo No, uno, solo uno No puedes explicar cómo funciona la Tierra desde la cosa tan básica como las mareas el movimiento de las estrellas ¿Estrellas? Las estrellas no existen Las estrellas no existen De los elementos Las estrellas no existen No existen como no existen Si vas a decir que no existen No, no, no No hay pruebas, Javier La ciencia no puede probarnos que existen las estrellas Ya, pero... Ni la ciencia ni la nociencia Si entramos en eso no acabaremos en todo la noche Por eso yo quería decir cuál es el experimento Porque para mí es la única solución Quería mencionar solo que realmente no solo es una prueba de lo que vemos Si yo tengo un conjunto de argumentaciones y un conjunto de razonamientos teóricos que han sido testeados durante más de mil años No, mil años Eso es mentira Solo tenemos 350 años Javier, Javier Tú eres el primero Yo me quiero ir de aquí, tío Javier Jordi, yo me quiero ir de aquí Javi, has venido a la guerra Si me permites tú eres el primero que sabes cuándo sale un descubrimiento quién lo financia todo depende del dinero que se... ¿De mil años atrás? Mil años No, no, no Yo no hablo ahora de años ni de nada Te hablo del discurrir del descubrimiento del avance científico Es siempre el dinero Es el que manda Yo si ahora soy multimillonario te puedo hacer creer lo que quieras Porque mañana yo le meto ahí una morterada de millones de dólares a un científico para que publique cualquier tontería en Science y la gente se lo cree Y la gente se lo cree simplemente porque ha hablado tal científico A eso me refiero Que yo me gustaría que también vosotros os preguntarais hasta qué punto es dogma Hasta qué punto lo vuestro es dogma también Porque yo me acuerdo Salvador Fresedo seguro que nadie de esta mesa sabe quién era Salvador Fresedo fue un gran ufólogo y había sido jesuita imagínate y él venía de las interioridades de la iglesia y sabía cómo funcionaba toda la manipulación psíquica Y él siempre decía Todo acaba en el testimonio humano Todo Una vez se fue a la tele salía el representante de la NASA Luis Ruiz de Copeque y le decía Demuéstreme usted que el hombre ha ido a la luna Dice, pues mira, papeles Dice, ah sí Dice, papeles también nosotros mire, del ejército belga el tema OVNI también Dice, pero claro, el que tiene más dinero es el que puede desacreditar esos papeles Al final todo queda en el testimonio humano Javier Eso es lo que quiero decir Pero y a todos tienes quien le pagó ¿Lo puedes probar tú mismo? Pones dos palos de la sombra ¿Te lo explico? ¿Te lo explico? ¿Te explico lo de los palos? ¿Te lo explico? Espera un segundo antes de explicarme eso El problema es que este tipo no son ni teorías el tema de la tierra plana son pseudo teorías porque me puedes explicar lo de esto con que no, que en realidad es un foco que está no sé cuánto pero bueno y ahora ¿cómo casas esto con las mareas? ¿Cómo casas esto? Da igual Ni uno ni otro tiene forma de poder comprobarlo Con las distancias que medimos de las estrellas Ni unos ni otros tienen forma de poder explicar quién tiene razón Con el tema de las mareas con los eclipses son tantos con la gravedad son tantos es que de hecho la palabra teoría está prostituida porque en el lenguaje cotidiano decimos no, porque tengo la teoría de que tú me robaste 50 euros eso no es una teoría Una teoría es preparar algo bien con una serie de consecuencias Es un marco teórico elaborado con un conjunto de ideas dentro de un campo que es capaz de dar explicaciones de cómo funciona ese algo y las teorías realmente aunque suene a algo poco importante son elaboraciones de miles de años que están encajando de forma coherente datos que han sido tomados durante todo ese tiempo entonces es como un castillo de naipes que se ha elevado tú no puedes de repente hacer cualquier cosa ahí realmente la teoría del 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 sistema solar de cómo funcionan los planetas ha encajado observaciones de forma precisa a lo largo de miles de años que de repente no puedes acreditar no puedes llegar para ti Javi el tema de la tierra no plana es irrefutable se puede refutar claro pero el problema es que si pasa el escepticismo de todo es mentira pues entonces es que no no podemos jugar no podemos jugar pero ahí ahí entramos en el dogma si dices que es irrefutable estás entrando en el dogma no olvides lo que hicieron en la época de la santa inquisición quemaban a cualquiera que contradijera sus leyes sus reglas y lo que decía ahí la biblia entonces creo que ahí es donde todos debemos intentar en vez de discutir y de atropellarnos no no desde el respeto siempre intentar cuestionar es lo que yo estoy pidiendo a todo el mundo no estoy diciendo a la gente dejad de creer a los científicos oficiales no 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 porque yo sé que hay muy buena parte de lo que tú dices que es perfectamente productivo perfectamente muchas cosas en laboratorio se pueden probar se pueden demostrar pero el tema este de la tierra por ejemplo cuando estudiamos el tema de las aguas la mecánica de las aguas cómo funciona siempre el agua busca su nivel no se puede curvar de ninguna manera una gota sí pero no puedes curvar por ejemplo esta piscina el tema es que son muchas las cosas que vamos viendo cuestionando el modelo oficial que a mí a mí me convence muchísimo más la tierra plana que yo he estado 46 años de mi vida defendiendo la tierra bola y creyéndomelo a 100% y estudié mucha astronomía y las galaxias y las distancias y los años luz y todo lo que tú quieras pero cuando empecé a ver que había ingenieros científicos personas que en alta mar proyectaban durante kilómetros láseres y no se detectaba la curvatura por ejemplo hay un general ya fallecido que es amigo de ahora no me acuerdo el nombre es también un divulgador un youtuber era amigo de este general y le decía oye es que nosotros tenemos un láser que utilizamos en balística para lanzar los misiles y para apuntar 300 kilómetros sin variación de un milímetro a mar abierto no hay curvatura ¿cómo puede ser esto? esto se ve en una playa las velas de los barcos no se ve eso es falso eso es falso es falso la gente dice la gente dice que cuando tú ves un barco a no sé cuántos kilómetros vas viendo que el barco desciende y hay curvatura lo que tú estás viendo es que está disminuyendo y haciéndose pequeño no que está desapareciendo es una refacción atmosférica son un montón de sí, sí, hombre sí, sí y eso ciencia y los científicos lo dicen lo que pasa es que hay dos bandos pero es que esto se ha hecho no en el mar pero consideráis que hay realmente dos bandos de científicos en tierra firme que afirman o sea que hay científicos como tal científicos que afirman que la tierra no es vamos a ver vamos a ver estaba hablando de dos mil, tres mil, cuatro mil años cuando hay unos científicos ahora mismo en Rusia que están científicos y matemáticos y físicos oficiales en Rusia desmontando toda la cronología mundial de que solo tenemos muy pocos años y que todo lo que nos han contado es mentira y son científicos no lo dice un tío que sea conspiranoico sí, pero sinónimo de científico no implica o sea hay muchos científicos que a lo largo de la historia y es sano que se intenten por eso eso me parece perfecto entonces claro lo digo porque él preguntaba si había dos bandos pero eso también significa que en la ciencia hay apertura pero para mí ni dos bandos no es que haya 99% de uno o 1% del otro o sea dos bandos sería no digo un 50-50 pero un número muy elevado pero hablando de la Tierra es cierto como dice Javier y eso es cierto o sea hay pruebas de los esféricos que dices coño esto está claro pero es que hay pruebas de los tierraplanistas que también lo es entonces para ti las estrellas no existen los astros que vemos en el cielo no son como tal bueno eso es otro tema es que no pero claro al final todo son pruebas que están a favor oye aquí vas a traer un nanosatélite te lo he escuchado por ahí hoy no el día 21 de septiembre bueno en principio lo ibas a traer hoy pero no has podido por algo traer el satélite no escucháis las cosas a medias dijiste que no te han dejado desde el gobierno no yo no he dicho eso Rocío yo he dicho que teníamos hoy un plan aquí para que desde un satélite no aquí sino en el espacio hacer una prueba entonces por unas razones militares no se ha dado el permiso pero nos lo dan para el día 21 de septiembre pero la diferencia es que el 21 de septiembre van a ponernos encima de la mesa uno de estos nanosatélites y tendremos una pantalla detrás donde la empresa donde yo estoy trabajando que es la de Delca International Group directamente van a conectar con la J-I que es la cámara de ese satélite que está enfocando arriba y el presidente de la empresa que estará el 21 de septiembre con nosotros va a decir ok mira para abajo esto hay que verlo esto es maravilloso pero cuando hablas entonces el tema militar es que tú claro los militares militares hablas de militares militares españoles el problema es que te cuento lo que quería hacer ejército no te cuento lo que quería hacer yo no o sea me dijeron coge una cartulina grande o sea aquí coge una cartulina grande y escribe eventot una palabra un código eventot es un código ponlo en medio de la piscina o al lado de la piscina y cuando lo tengas cogemos el satélite enfocaremos y haremos una visión desde 450 kilómetros en zoom para abajo para hacer una ya sabían que tenía piscina para poder ver 400 kilómetros no no te digo una piscina para decirlo lo pondré aquí fuera del parque coño además también sabes cómo se va a poder ver el cartel desde 450 kilómetros hay que verlo hay que verlo tú sabes que es una cámara J-I vale vale perfecto investiga que es una cámara J-I la cámara J-I te permite te permite ver desde 500 kilómetros hasta aquí perfecto vale entonces hay un nanosatélite que iba a hacer ese experimento ¿por qué no hemos podido hacerlo? porque resulta que donde estábamos aquí en Monroch tenemos por un lado la central de Bandallos y Ascó nuclear y por otro lado tenemos la refinería petrolífera en Tarragona no les han dado permiso para hacerlo en tan poco tiempo le daban un mes y medio para tener el permiso para utilizar el satélite ¿quién? eso ¿el gobierno español? claro el gobierno español pero tú tienes contacto con el gobierno español no yo no la empresa la empresa tiene contacto con el gobierno español la empresa es de la élite tiene contacto con todo el mundo perdona una cosa satélites entendido como globos Jorge hemos tenido a alguien que trabaja ahora con satélites los satélites vamos a hacer una cosa porque al final hemos hablado de muchos temas y hay una cosa que al final esto está para poner de alguna forma opiniones y pruebas si quieres acabo con lo de Madrid y es muy rápido Jorge entonces lo que se va a hacer que aquí no se ha podido hacer por culpa de los permisos como será el 21 de septiembre y me han dicho la empresa que si van a tener el permiso es que en Madrid se hará lo que os contaba van a traer un nano satélite para que lo veamos en directo y conectarán con otro para enfocar la J-I a la Tierra entonces aquí ¿qué es lo que yo veo? porque repito hay cosas de la Tierra esférica que me cuadran y hay cosas que me cuadran también de la Tierra plana cuando me preguntan bueno pues tú ¿qué crees? ¿en la plana o en la esférica? digo chico yo hasta que no lo vea con mis ojos claros no te voy a contestar a pesar de que hoy en día estoy más del lado del tierra planismo ¿y si nunca puedes verlo? porque nunca vas a poder ver la curvatura exactamente hombre un satélite a 450 kilómetros de altura si enfoca para abajo no me digas que no ves como es la Tierra pero y todos los satélites que enfocan y se ve la curvatura y vídeos ojo de pez todo no ojo de pez eso sabía vale no no mira me gustaría ya que al final estamos en la Tierra plana como esto igual que esto ¿cuántos satélites que estoy volando en el espacio? Jorge que trabaja con satélites me acaba de enseñar la curvatura de la Tierra en una foto no sé si la puedo sacar el día 21 de septiembre cuando nuestro satélite lo enfoquemos te voy a decir lo que yo pienso y además lo haremos en directo claro aquí estamos un poco para cada uno que dé sus vamos a decir sus pruebas o sus pensamientos si quieres decir una cosa sí claro es que iba con vosotros ahora ya que estamos en la Tierra plana al final hay unas pruebas que puedes creer o no pero al menos creo que es bueno escucharlas que están refutadas o al menos parece que están comprobadas durante muchos años da igual cuántos y yo creo que también podéis decirlas incluso para que los espectadores ahí lo tengan los dos sí yo quería decir un poco lo que he mencionado antes quería insistir en ello realmente hemos pasado ya después de 3.000 años de ciencia el nivel de para creer algo tengo que verlo eso es una fase muy infantil de la ciencia y eso superó hace un montón de tiempo en el sentido de que ahora hay mecanismos mucho más poderosos que ver yo no necesito ver la Tierra desde fuera para saber cómo funciona porque tengo otros mecanismos es que tienen miedo que enfoquemos y vean que es plana ese es el problema que ellos tienen Javier yo tengo una cosa o sea ahora no hace falta demostrarlo cuando es la mejor manera para darnos cuenta cómo es la Tierra o sea cuál es para convencernos eso no hace falta para convencernos de que la Tierra realmente es una esfera que gira solamente tenía que poner enfocar el James Webb por ejemplo ¿qué experimento quieres que haga? y que se vea al revés girando a 1.700 kilómetros por hora un barco un transatlántico todo girando que se vea en vivo cómo gira la Tierra porque no se ha hecho nunca esto Javier se ha hecho montones hay un montón de imágenes de la Tierra de la Luna eso también es que si mostramos una foto van a decir que es mentira pero ese es el pero él está diciendo que un aparato que un barco por ejemplo se haga toda la Tierra hace la circunferencia de la Tierra además una navegada muchas veces entre ellos magallanes obviamente no pero mira fíjate que cuando se ven las misiones supuestas en la ISS que salen los astronautas ahí a arreglar sus historias se ve la Tierra abajo parada que está dentro del doble paradas no se mueve y eso que dice que gira 1.700 kilómetros por hora no hay ni un satélite y dicen que hay millones de satélites flotando dicen que hay 8.000 y obviamente solo hay 200 y pico para nosotros la gravedad existe por supuesto las cosas caen pero no sabemos por qué mira cuando te hablan de la mecánica de fluidos creo que bueno cuando te hablan de la mecánica de fluidos de que el agua no se puede curvar ¿crees que realmente podemos describirla? sí a ver adelante pero me gustaría ahora porque está bien que también hemos escuchado también me gustaría escuchar las pruebas científicas demostradas o bueno habladas de que la Tierra es esférica hay un cuerpo teórico muy poderoso que no son pocas que no son pocas que ha sido desarrollada durante miles de años como decía anteriormente y que está acorde con todas las observaciones realizadas sin ningún tipo de excepción o sea ahora mismo aunque pueda parecer que estamos debatiendo sobre un tema que pueda tener contrapeso dos caras o sea realmente en ninguna universidad del mundo te vas a encontrar ningún profesor que piense que la Tierra no es redonda dentro de los perdón perdón déjalo terminar gracias no es una cuestión de debate está totalmente superado esa cuestión porque realmente es tan abrumadora la cosa alrededor de que realmente vivimos un mundo un globo que es absolutamente no tiene no tiene cabida ni siquiera hablar por eso que puedes dar la sensación de que de que las dos cuestiones son discutibles ambas son pueden estar a favor o en contra realmente dentro del círculo académico no existe discusión y quería mencionar y me parece muy importante el hecho de que realmente hoy vemos más con la razón que con los ojos porque es una herramienta que se ha desarrollado como digo desde tiempos atrás y esto es muy importante porque hay que entender cómo funciona la teoría científica y por qué la Tierra plana no es una teoría científica una teoría científica ahora acaba y vas tú quiero poner un ejemplo además les va a sonar muy divertido imagínense que vienen unos extraterrestres a la Tierra pero no pueden ver el blanco y el negro de manera que van al Bernabéu a ver un partido de fútbol claro al ser blanco y negro la pelota te gustaba en la final contra el Barça no puedo decir nada al ser este ejemplo viene del libro de Leon Lederman que me encanta es un escritor increíble lo que comenta es que al no ver el blanco y negro no ven la pelota entonces ahí está un conjunto de extraterrestres intentando adivinar qué está pasando pero como no ven la pelota lo único que hacen tablas de números de cómo se mueve cada persona intentan adivinar qué recorridos realizan hacen miles y miles y miles y miles de tablas de repente ven cómo se bomba la grada y la gente se pone pero no ven la pelota entonces no entienden el verdadero trasfondo de lo que está ocurriendo en el terreno de juego ¿qué ocurre? que tienen miles de tablas con muchísimos datos pero les falta la esencia ese dato que compacta todo y da sentido a esa cantidad de datos de repente un extraterrestre dice oye imaginemos que hay una pelota ahí que no estamos viendo ahora de repente todos los datos encajan todos datos de miles de datos tablas de repente con un concepto súper poderoso súper compacto es capaz de explicar todo lo que está ocurriendo alrededor esto pasa con las teorías científicas nadie ha visto un átomo dudan de los átomos no lo sé pero nadie ha visto un átomo yo no necesito ver un átomo para saber que un átomo existe ¿por qué? porque ese concepto es tan poderoso y hace que todo tenga sentido en física en química en biología en todos los ámbitos de los estudios científicos ese concepto es tan poderoso que hace que todo encaje y tenga sentido lo mismo pasa con la teoría de la de la teoría del planeta tierra mira la cosmología como la entendemos ¿no? de las estrellas es que por ejemplo que no existen las estrellas cómo explicamos la creación de los elementos químicos cómo explicamos las observaciones de galaxias lejanas cómo explicamos ya no yendo a cosas más terrenales como las mareas como los eclipses el efecto Coriolis que son tantos y tantos y tantos y el único argumento es que el agua no se... pero claro es un argumento tan fácil de desmentir